¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo en esta serie, Modo Manager, con el Real Sporting de Gijón. Tercer capítulo, tercer partido de esta temporada, y nos enfrentamos al Valencia en el Molinón. Estáis dándole mucho amor a esta serie, lo cual me encanta, me seduce, me excita, me fascina, y me la pone como una auténtica estaca. Y para que os saque el cuarto capítulo, nada más y nada menos, que vamos a ir subiendo un poquitín más el tema de la dificultad, y vamos a solicitar ahí con todo el swag los 100 likes, ¿vale? En cuanto lleguéis a 100 likes, cuarto capítulo, y sin ningún tipo de problema. Ya estáis viendo que nos dice aquí IEI que tenemos que tener cuidado con Álvaro Negredo, que metió dos bolitas en el partido anterior. De hecho, la realización en su bien y gran trabajo, pues se centra en él, ¿no? Nosotros en Sporting, pues ya lo estáis viendo, salimos con Laura, Luis Hernández, Bernardo e Isma López, Nachín y Sergio, Johnny Sandro, Jalilovic, y el rival, el chino Guerrero, ¿de acuerdo? O sea, no habría esta ocasión ir a la banqueta, vamos a poner al chino, vamos a confiar en el chino, y que trabaje todo lo bien que pueda y todo lo duro que se espera de él, ¿no? Una temporada que está empezando muy bien, y bueno, ya sabréis que tenéis los dos otros capítulos, habrá aparecido algún tipo de indicación por la pantalla por si queréis ir a verlos, y si no tenéis la lista de reproducción donde los iré añadiendo todos, con lo cual, más fácil, imposible. Dicho esto, me pedíais que os enseñara las medias de los jugadores, la verdad que cuando me lo pusisteis en comentarios ya tenía grabados unos cuantos partidos, así que en el próximo, que creo que será el próximo que juegue o el próximo que grabe, será, creo que es la séptima jornada, con lo cual ahí haré una mini revisión de la plantilla, digamos, para ver la evolución de los jugadores, ¿de acuerdo? No se me ocurrió antes, con lo cual pido disculpas, y también me pedíais que hiciese directos, así que evidentemente en directos lo tendré que hacer pues cuando alcancemos hasta donde tengo grabado, ¿no? Haremos algún directo sin ningún tipo de problema, simplemente lo que tengo que hacer es dejaros que a base de vuestros likes alcancéis hasta donde tengo jugado. Pero evidentemente tuve que adelantar trabajo para no pillarme las manos, pero bueno, dicho esto, que sepáis que os leo y, bueno, vamos a ir haciendo las cosinas más o menos como a vosotros os mole y enseñándoos lo que a vosotros os guste ver, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos con la primera ocasión, balón para Jalilovic, Jalilovic ahí moviéndola, organizando la media punta, abre banda derecha para Albertín Lora, ojo Alberto Lora, Alberto Lora, balón para Sandro, Sandro que la busca, Sandro que la pisa, busca el hueco Sandro, balón, tira para Jalilovic con pierna derecha y el zaguero que no sé muy bien quién fue, se tiró abajo impepinablemente Santos, ahí lo veis, para enviar la pelota a córner. Yo creo que Diego Alves no llegaba a ese balón, pero bueno, en cualquier caso, una muy buena jugada. Sacamos el córner, balón que quedaba ahí muerto y como veis queda un jugador tendido en el césped, queda un jugador nuestro tirado ahí sufriendo de dolor y el colegiado pues iba a detener el partido, iba a parar el encuentro por el tema de la lesión, ¿de acuerdo? Y lo veis como se queda ahí girando haciendo la peonza Luis Hernández que sufría baja, iba a entrar Jorge Meret, minuto 12, primera baja, primer, digamos, contratiempo al partido, pero bueno, con Meret que ya sabéis que va bastante bien, no tenemos ningún tipo de problema. Mientras tanto ahí veis el traspaso del Bayern, vendió a Robben al PSG por 88 millones y medio, añado que también vendió a Müller y a Boateng, o sea, el Bayern Múnich se quedó en chasis, ¿de acuerdo? Bueno, ahí veis a Rodrigo de Polcón, Lorita pareado, ya veis como lo trabaja en Leyenda la Máquina, no se queda para nada atrás, ¿de acuerdo? Tira al centro ahí el remate, chicado muy bien por la zaga, de nuevo la pelota que le queda a Feaguli, Feaguli que se zafa muy bien del zaguero, balón para Parejo, Parejo de cara para Eriksen, la incorporación del Valencia, balón interior para Parejo y aparece el pichu Cuellar increíble, el paradón de Cuellar, locos, ya visteis la elaboración, bueno, ya en modo Leyenda sobran palabras y el remate de Parejo in extremis donde apareció el pichu con una mano impepinable, paradón increíble de Cuellar y bueno, salvando evidentemente el 0-1, córner que iba a votar Parejo, ojo a la jugada en balón parado, Parejo que saca el córner bastante cerrado, el remate sale ahí bastante bien despejado por la zaga, de nuevo vuelve a meter la pelota y ahí tiene que, bueno, lucirse sutilmente el pichu Cuellar para detener la ocasión. Y vamos a ir a por una nueva jugada, minuto 45, se venía el descanso, se venía ya pues básicamente el momento de ir a túnel de vestuarios, ya veis lo que está haciendo el Valencia, moviéndola ahí atrás más tranquilamente que otro poco, y de hecho es lo que hace, si tú presionas a la máquina Leyenda no hueles la bola, básicamente tienes que dejar que adelante un poco líneas y esperar ese momento en el cual puedas hacerle un 2 contra 1 en la presión, o intentar interceptar algún pase que arriesgue un poco, aunque sean pases arriesgados, como visteis en la primera parte de Parejo, suelen ir bastante bien encaminados, ¿de acuerdo? La máquina lo mueve bastante, bastante bien, y más aún pues con los jugadores del Valencia que tienen una media bastante importante, ¿no? Dicho esto, en la segunda parte, pues bueno, ahí veis que iba a mover banquillo, iba a quitar a Danilo por Lucas Viglia, Danilo pues el lateral del Real Madrid que fue traspasado para aquí, para el Valencia, no sé si fue traspasado o cedido, pero en cualquier caso está jugando en el Valencia, y bueno, minuto 57 movió ahí la banqueta del Valencia, ¿de acuerdo? Dando de entrada a un jugador de refresco. Siguiente ocasión, la tiene ahí Fegulí en banda derecha, balón interior para Barragán, Barragán se va muy bien con la pelota, balón interior para Rodrigo de Pol, Rodrigo de Pol, el látigo arriba de Rodrigo de Pol, que sale desviado a saque de puerta, una buena jugada por parte derecha entre Fegulí y Barragán, el balón interior ya os lo dije, que estos no fallan pase, y Rodrigo de Pol que se la jugó pero la sacó por arriba. Siguiente cambio de Nuno, iba a quitar a Álvaro Negredo, el jugador en teoría más peligroso del conjunto Che, y va a meter a Pablín Alcácer, que en la realidad fue el que nos marcó aquí en el Molinón, el 0-1 en el 90 y pico, ¿de acuerdo? Así que bueno, ahí entraba Pablín Alcácer con el 9, el delantero internacional, y nosotros por nuestra parte íbamos a mover también Banquete, íbamos a retirar a Sandro, y íbamos a meter a Carlos Castro, para tener un pelín más de agilidad, un pelín más de gol arriba, y buscar a ver si podíamos tener alguna ocasión que nos sirviera para adelantarnos en el marcador. Sandro, la verdad que las noticias estas que te salen en el juego, digamos, de información y tal, ponía que era la gran decepción del equipo asturiano, o sea, del Sporting, y bueno, me hizo bastante gracia porque, joder, llevamos tres partidos, coño, y salía ahí la noticia ya, pero bueno. Dicho esto, jugada por parte del Valencia, madre mía, Rodrigo de Pol ahí abajo, Lora, impresionante, pero el colegiado dice que no, que fue falta, y además coge y le muestra la cartulina a María, y veis el enfado terrible de Lora, acompañado por Nacho Cases también, bueno, ahí se acercaba Jalilovic a cagarse un poco en croata, en la madre de todos los santos, ¿no? Y bueno, ahí veis a Lora diciendo, ¿pero qué me estás contando? El árbitro con su chulería les dice, retírense o sigo repartiendo aquí cartas, así que bueno, ahí veis cómo se tira abajo, y con el rabo, sin más, o sea, con el rabo absolutamente, Lorita arrastra la pelota, ¿de acuerdo? Pero bueno, el colegiado dijo que era falta, y que era cartulina. A su vez, cambio, iba a entrar Rodrigo, el delantero, por Rodrigo de Pol, ¿de acuerdo? Tercer y último cambio, si no me equivoco, en las filas del Valencia, y bueno, minuto 79, así que iba a apurar ahí con toda la artillería arriba, metiendo ya Pablo Alcáceres a Rodrigo, iba a intentar, pues eso, apostar por todo el potencial ofensivo para intentar marcarnos el 0-1, ¿no? Nosotros íbamos a quitar a Lora, evidentemente, por la tarjeta, y como lateral derecho que traje cedido del Manchester United, pues lo tenía sin convocar muy inteligentemente, pues metemos a Robert Canella de lateral derecho, que bueno, para 10 minutos nos cumple, nos sobra de, vamos, nos lo hace fácil Robert Canella, ¿de acuerdo? Además entra ahí, pues eso, pierna cambiada con su pulserín azul, y adelante con el plan. Dicho esto, pues vamos a ver la siguiente ocasión, la... bueno, la siguiente ocasión, si no me equivoco, sí, bueno, iba a ser por parte del Valencia, ¿de acuerdo? Feguli, Feguli en banda derecha, Feguli que la lleva, tira al centro, Feguli pasado, José del Pichu, despeja muy bien, llevándose una buena tarascada, y bueno, cuando salimos a la contra, nos la recuperan, y ya al final, pues evidentemente, añadió 4 el colegiado, pero no pudieron acabar gol, ni para Valencia, ni para nosotros. Así que bueno, un empate muy, 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 muy bueno, yo, vamos, no me cansaré de decirlo, a favor, o sea, un empate en casa contra el Valencia, me parece increíble, ya visteis que, en cuanto a ocasiones, tampoco tuvimos, pues ninguna excesivamente clara, pero bueno, punto ser punto, seguimos invictos, tres partidos sumando, jugando bien, defendiendo sobre todo muy bien, con un Pichu Cuella, que está, la verdad, siendo bastante, bastante, determinante, en nuestros encuentros, y nada chicos, este es el tercer capítulo, ya se siente no haber podido traeros ningún gol, pero, al menos, no lo encaje, recuerdo, que si queréis el cuarto, pues solamente tenéis que llegar a 100 likes, también podéis eso, comentar aquí abajo, lo que queráis, y bueno, lo que os había comentado, de los directos, que en cuanto alcancemos a lo que tengo grabado, pues reservaré algún día, tal, para hacer algún directo, si veo que las series siguen pujando, siguen los likes y tal, pues lo haré, y en cuanto, pues eso, también analizaremos las medias de los jugadores, según estén ahora, vaya para donde cuellar, la virgen María, así que nada chicos, vamos a seguir viendo un poquitín las repeticiones, y ahora pues analizamos el tema de, de la clasificación, y de lo que nos trae aquí todo el salseo, mañanero, el juego, ¿no? bueno pues ahí veis, lesionado Luis Hernández, para nueve días, con lo cual, bueno pues tendremos ahí, que hacernos un poquitín el tema, también nos empieza a avisar, de las movidas de la selección, de que nos quiere buscar una selección, pero tampoco nos interesa excesivamente, y la clasificación, veis el Granada del Parrillero Sandoval, arriba, seguido por Atleti Club y Atlético de Madrid, nosotros en una quinta posición, pues bastante bien, por detrás del Sevilla, y con el Celta, veis el Madrid por ejemplo, décimo quinto, Barça un décimo, el Eibar y el Depor, pues con el Levante, en puestos de descenso, así que nada chicos, un abrazo, ¡Chao! ¡Abre ropa! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias, donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón, ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión, el juego al esporte y me la suda, si me falta Dios. ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.